El municipio de Quito analiza las propuestas de cuatro empresas internacionales que han mostrado su interés en operar el metro de Quito, pero las firmas tendrán que cumplir varios requisitos. Tienen que contar con una experiencia de más de 20 años en la operación de líneas de metro, subterráneo además. También deben tener, entre otras cosas, la experiencia en operar con su personal, experiencia operativa de su personal de seis perfiles técnicos de muy alto nivel. Igualmente, también deben tener experiencia en ciudades que tengan un tamaño apreciable similar al de la ciudad de Quito. Entre las firmas que han visitado las instalaciones del metro de Quito y han mantenido reuniones con sus dirigentes están la empresa Metro de Medellín, Metro de Sao Paulo, Transdeft de Francia y de Madrid, según el gerente de operaciones de la empresa Metro de Quito. Lo que se está pidiendo es que la empresa que se presente sea una empresa que tenga capacidad o que haya demostrado capacidad en una operación similar a la de Quito. A mediados de junio se conocerá cuál es el escogido, pero será hasta finales de agosto, cuando termine el proceso para la adjudicación del operador del metro de Quito. Es decir, la oferta de menos costo es la que ocupará el primer lugar en el orden de prelación y así las sucesivas en función del valor que le propongan a Metro de Quito. Funcionarios de la empresa Metro de Medellín, con más de 20 años de experiencia, han visitado Quito para conocer parte de la obra. Fuimos en enero a conocer un poco y volvimos hace un par de semanas a recopilar información técnica que nos hacía falta para completar nuestra propuesta. Aseguran que cumplen con los requisitos técnicos, económicos y humanos referidos por el metro de Quito. Nosotros tenemos 27 años de experiencia en operación. Tenemos en el Valle de Aburrá, incluyendo a Medellín, dos líneas de metro, una de tranvía, seis de cables y tres de buses, donde entraron cada una en diferentes momentos. Entonces, tenemos mucha experiencia en operación y nos gustaría llevar este conocimiento y experiencia a la ciudad de Quito y poder además aportarle con valores agregados como nuestra cultura metro, como en ese tema de todo lo que se ha hecho con la formación del usuario. Según la planificación y ofrecimiento del alcalde Santiago Guarderas, que el metro de Quito arranque su operación comercial en diciembre de 2022 con una tarifa de 45 centavos por viaje. Helen Quiñones, 24 horas.